La noche duerme en la casa donde quedaron tus sueños Donde el amor es un niño que está latiendo en tu cuerpo Sentiré que vuelves a mí llamándome, llamándome Mis manos quieren tocarte pero encuentro soledades Mi caja de tus amores cayendo en los ventanales Saberé que piensas en mí nombrándome, nombrándome Yo sé que pago mis horas viviendo sus alegrías Y sé también que me llegan tus viejas melancolías Dolores que deja el amor y cuando se va, cuando se va Herido de tus ausencias me estoy quedando sin alma Está creciendo un olvido que amarra mis esperanzas Mañana te encontraré dulce mujer, dulce mujer Que largas son las esperas alrededor de los años Que cerca suenan tus pasos cuando en mis sueños te llamo Espinas de mi pasión te adoraré, te adoraré Esa guitarra, Carlitos Ibañe Las ramas miran mi sombra acostumbrada al silencio La casa murmura el viento tu inolvidable recuerdo Yo sé que está junto a mí tu corazón, tu corazón Un día veremos juntos lo fruto de nuestra siembra El sol estará de nuevo cantando sobre la tierra Y nunca más vivirás lejos de mí, lejos de mí ¡Se acaba mi alma! Querido de tu ausencia me estoy quedando sin alma Y está creciendo un olvido que amarra mis esperanzas Mañana te encontraré dulce mujer, dulce mujer